Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Estamos en Diablo 4, un pequeño aviso navegantes Os lo hago por aquí porque yo no voy a estar, me voy de viaje, así que si lo queréis ver, ya cuando vuelva le echar un vistazo Vamos a hacer un campfire el día 21 de junio a las 8 de la tarde, este viernes Os aviso porque yo no voy a estar, me han invitado a un evento en Londres, de Blizzard, para hacer un poquito de forja y tal Y voy a estar por allí, entonces, le echaré un vistazo seguramente el sábado cuando vuelva y os grabaré alguna cosilla ¿Qué nos van a comentar en este campfire? En principio nos van a hablar del RPP de la Season 5 Entonces hay dos posibilidades, que solo nos hablen de las cosas técnicas del RPP, en plan, cuándo va a empezar, qué fechas va a tener, etc O lo que yo creo que va a pasar, que es que básicamente nos van a hablar de la Season 5 Entonces, en ello ofreceremos un resumen de nuestro orden público de pruebas para la temporada 5 Acompañado de los desarrolladores de la temporada, lo cual entiendo que nos van a hacer una explicación bastante tal Y cómo va a funcionar, qué fechas van a tener y una sección de preguntas y respuestas Había tres grandes cosas que le estábamos pidiendo a Diablo 4 para que funcionara como nosotros consideramos que es bien Que era una pet que nos recogiera las cosas, ya la tenemos Un armario que nos permita almacenar las builds No creo que nos lo pongan ahora, pero quizá, no mucho estaría bien para poder tener el mismo personaje Una build para hacer mundo, una build para pusear, etc Y que con un botón, aunque te cueste oro, pero que con un botón te cambie todos los ítems y tú te vas guardando los equipos Y lo último sería herramientas sociales Algo para poder montar un equipo, hablar con alguien Oye, quiero que me hable sin game y poder poner un arroba o alguna cosa del estilo O comunidades, clanes, algo así Entonces, no tengo la esperanza de que nos pongan algo así en este RPP Pero sería una de esas quality of life que nos pondrían a hacer Pasa una cosa, y es que cada Season ha estado inundada por, digamos, la mecánica de Season Y algo que ha mejorado para el juego, que ha cambiado drásticamente el juego En la Season 1 vinieron los corazones y vino también una gran mejora, si no recuerdo mal, a la del caballo En la Season 2 vino todo el tema de la marea de sangre, los cambios al mundo Nuevos bosses, vino Grigore, vino Barsan Estuvieron metiendo un montón de cositas En la Season 3, que estuvimos hablando con, estuvimos viendo todo lo de Senescal y tal Hubo un montón de mejoras internas del juego, de optimización y un montón de cosas Y en la Season 4, la reitemización Entonces, salvo que la temática de la Season 5 sea algo muy contundente Hay varias posibilidades Nuevos niveles de dificultad Que creo que ahora mismo, tal y como vamos con los templados, sería lo suyo Que tengamos ahora un Tormento 2, Tormento 3, alguna cosa así Nuevos niveles de gemas No creo que nos pongan más nivel, en plan, que en vez de ser el Cielo el máximo, sea algo más Porque creo que eso si viene, va a venir con la expansión Donde vamos a tener nuevos paneles de Paragon, etc Pero si van a ir preparando el terreno Tened en cuenta que este Campfire nos va a hablar sobre lo que se viene en la Season 5 Que empieza el 8 de Agosto Y en dos meses, en 60 días, el 8 de Octubre Tenemos el lanzamiento de la Season 6 Ergo, por ahí en medio tendría que estar el RPP Y de la expansión Bessel of Hatred Entonces este va a ser el último RPP de Diablo 4 El siguiente va a ser ya de Bessel of Hatred, la expansión Tengo muchas ganas de ver lo que van a contar Es una putada que no lo puedo ver en directo Porque ya os digo que no voy a estar presente No voy a estar disponible Pero tengo muchas ganas Nada más Para los que queráis saber si en este 21 de Junio nos van a hablar del espiritualista El nuevo personaje Y la respuesta es no El espiritualista lo van a presentar el 18 de Julio Nos van a hacer una presentación el 18 de Julio Donde vamos a ver en qué consiste Qué puede hacer Sabemos algunas cosas de él Sabemos que es un Nanjatu Sabemos que tiene determinadas habilidades Que son una mezcla entre monje y médico-brujo Sabemos algunas cositas Pero la presentación oficial Y por tanto el gameplay y todo eso Va a ser el 18 de Julio Y nada más Equipo Campfire el 21 de Junio A ver qué tal A ver si nos ponen los pelos de punta con que se viene la Season 5 La Season 4 deja el nivel muy alto Llevamos 5 o 6 semanitas Yo ahora sigo jugando casi a diario Y la verdad que tengo ganas de ver qué nos propone Blizzard vas por buen camino Equipo Nos vemos